Hay un problema todavía que no se ha podido resolver Los que siguen en los parques del mariachi, de los tres más parques que son gente que ya trae problemas de alcoholismo algunos tienen problemas de drogadicción otros traen problemas de que no tienen donde vivir porque mira, una cosa son los albergues otra cosa es que yo quiero vivir libre, quiero vivir mi privacidad quiero un rincón, o sea, esa es alguna necesidad humana no se resuelve todo con albergues los albergues somos provisionales pero se tiene que hacer un programa inclusive de rentarles a los migrantes que van llegando, que se van a quedar ayudarles para que renten departamentos, renten habitaciones que haya servicios, es decir, que se les den todos los servicios que requieren afortunadamente, pues como el gobierno no lo hace tenemos que andar así nosotros así que aquí estamos, y pues aquí todo el edificio este estamos ahora tratando de hacer negocios para que de los negocios podamos sostener la renta más de 30 mil pesos la luz que a veces llega a ser hasta 20 mil pesos 30 mil pesos por todo el complejo pero aquí estamos sobreviviendo y vamos a seguir adelante, gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!